La Guardia no es algo tan banal como suena. En la Guardia se viven muchas situaciones de estrés. Se salvan muchas situaciones de vida y muerte. Se estresa el equipo de salud. Sí, hemos estudiado para ello. Pero también eso cuesta, eso va sobre los hombros de cada uno de los integrantes del equipo de salud. El que no ha hecho guardia no es de salud. Señoras y señores, queridos compañeros, vamos a luchar y vamos a pedir, como siempre, con respeto, con dignidad, no perdiendo la dignidad, el aumento de la hora de guardia. Por favor, señor gobernador, me sumo al pedido de mis compañeros. Señoras y señores, quiero llevar la palabra de mis compañeros. Veo muchos colegas médicos de 25, 30 años, compañeros de mi promoción, formados en diferentes puntos de este país y algunos de nosotros fuera del país. Si bien nos ven caminar de civil o nos tratan como cualquier otra persona, hacemos cosas de las cuales yo estoy muy orgulloso de mis otros colegas de especialidad. No solo médicos, instrumentadores, licenciados, radiólogos, bioquímicos, técnicos, personal de camillero, la prestancia, el respeto por el paciente. Todo apunta a cuidar el paciente, señoras y señores. Nuevamente en la manifestación de todos los trabajadores de la salud pública, esto es para que vea el pueblo realmente y el gobernador que es el que administra el sistema del Estado y quienes estamos acá somos quienes trabajamos en salud pública y con quien tiene que sentarse a dialogar y no realmente con los gremios amigos del gobierno y lamentablemente estamos. ¿Cuál es el sueldo o el bono que están pidiendo en esta oportunidad? Bueno, por detrás de que el sueldo es tan miserable hemos pedido un incremento salarial y para eso necesita lo que se llama una ampliación presupuestaria. Mientras tanto le pedimos un bono de 200.000 pesos. Esto es rever porque detrás de estos acuerdos miserables que hizo con los amigos del gobierno nos ha cortado prácticamente a siete veces el salario. ¿Estos 200.000 serían hasta que llegue la solución? Exactamente, esto es un bono que lo pedimos urgente ya hasta que se siente toda la mesa de negociaciones y rever todo el sistema económico de salud, condiciones laborales y previsionales y que se tenga que solucionar para que no estemos todo el tiempo, digamos, y todos los años en la calle. ¿Cuál es la adhesión a la medida de fuerza por parte de los trabajadores? Total, en este momento están todos los centros asistenciales de la provincia con medida de fuerza, el 100%, pero así y todo no abandonamos al paciente que necesita la emergencia y el internado. Como corresponde, respetamos al pueblo, pero esto es lo que hacemos es por detrás de las presentaciones que pedimos al gobierno. No nos llama a dialogar y se sienta a dialogar con quienes no le corresponde, con los gremios y a arreglar los números miserables que nos han llevado a perjudicar. Aparte, el desmantelamiento que estamos diciendo que, en realidad, a muchos compañeros que han dicho algo que estaba mal, lo fueron y lo sancionaron. Ahora le vamos a pedir que revea y levante toda la sanción porque lo que estuvieron diciendo es totalmente la verdad. Y porque necesitamos que lleguemos a esto, hoy estamos acá.